La presentación y luego pasamos a las preguntas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jesús Arturo Pérez. Como ya nos comentaron, vengo de parte del TEC de Monterrey. Soy del ámbito universitario a presentarles dos trabajos de investigación en los que hemos estado trabajando en los últimos años. El primero de ellos tiene que ver con la detección y la mitigación de ataques de denegación de servicio distribuido, que es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día con los operadores a nivel de Internet. Después del Rasonware, como lo muestra esta imagen, pues sigue siendo el ataque más usado. Ahora, nosotros hemos centrado nuestra investigación en los ataques de tasa baja, que son mucho más difíciles de detectar que los de tasa alta, que son los que normalmente se acostumbra. Y otra parte novedosa que va a tener esta parte de la investigación es que nosotros nos vamos a centrar en dispositivos del Internet de las Cosas de IoT. Es decir, vamos a usar un dataset para entrenar modelos que envía ataques desde dispositivos IoT hacia dispositivos IoT, que ha sido una parte que ha estado parcialmente olvidada, digamos, muchas veces olvidamos que los dispositivos de IoT forman parte de la red y que desde estos dispositivos normalmente se lanzan muchos ataques, como ya lo hemos visto más de una vez como ataques como Mirai o algunos otros que han sido masivos desde dispositivos IoT. Como mencionaba, se han estudiado muy ampliamente los ataques de tasa alta. De hecho, la mayor parte de las herramientas que se tienen para prevenir este tipo de ataques, identifican los ataques de tasa alta porque son más fáciles de detectar. Nosotros hemos tratado de centrar nuestras investigaciones en los slow de tasa baja. Y otra cosa novedosa de esta investigación, la mayor parte de los trabajos se centran en hacerlo cuando se hace dentro de SDN, lo hacen en el plano de control. Nosotros queremos hacerlo en el plano de datos utilizando P4. Entonces, esta es una parte que también tiene novedosa el trabajo que nosotros abordamos. Y para ello, utilizamos un dataset que es bastante reciente para la parte de entrenar modelos. Y este dataset lo hizo el Instituto de Ciberseguridad de Canadá. Está disponible. Es básicamente creado con 105 dispositivos IoT. Se lanzan 33 tipos diferentes de ataques. Y nosotros escogimos uno, quizá el más común, de todos los ataques slow, que es el famoso slow lorries. El dataset consta de 47 características, de las cuales muchas de estas características son características que son calculadas, como cuando nosotros, por ejemplo, calculamos el promedio de un tiempo o cosas por el estilo. Cuando nosotros queremos hacerlo en el plano de datos con P4, P4 como lenguaje de programación tiene muchas limitantes. Una de ellas es el que no permite divisiones. Por esta razón, nosotros no podíamos usar directamente, si queríamos identificar en el plano de datos con P4, no podíamos utilizar el dataset original por las limitaciones que tiene P4. Por esta razón, nosotros creamos una versión reducida del dataset original que solo contuviera las 12 características que se pueden extraer de los encabezados con un programa P4 de cualquier flujo que estuviera, digamos, llegando hacia el switch. Entonces, en este sentido, nosotros creamos una versión reducida en donde de esas 47 características que contenía el dataset original, nosotros extrajimos solo 12, las que pueden ser capturadas y procesadas directamente a través de P4 en un switch en el plano de datos de una redefinida por software, y con esto creamos nuestro propio dataset para proceder a entrenar los modelos, los modelos de IA que estuvimos entrenando en este experimento. Debo decir que el dataset, pues a final de cuentas, se dividió en tres secciones. Una parte para la parte de entrenamiento, que era la más grande, de más de 122 mil registros. Después tuvimos una parte de validación o file tuning, en donde dejamos 11 mil registros. Y finalmente, para probar su accuracy y enfrentar el modelo a tráfico nunca visto dentro del mismo dataset, dejamos más de 41 mil registros. Los modelos, bueno, antes de hablarles de los modelos, les voy a hablar de la arquitectura propuesta. Como habíamos comentado, cuando hablamos de redes definidas por software, que se usan mucho en data centers, nosotros normalmente tenemos la separación del plano de control y del plano de datos. La mayor parte de los trabajos, incluso nosotros mismos, hemos trabajado en investigar la mitigación de estos ataques por ya varios años. Lo habíamos hecho inicialmente en el plano de control. El plano de control tendría que hacer el análisis de todos los flujos, extraer las características y mandarlo a un IDS para su validación como tráfico de ataque o tráfico benigno. Esto obviamente no era muchas veces escalable en redes muy grandes, porque el plano de control obviamente se iba a ver sobresaturado por la cantidad de flujos que recibía, extraer sus características, mandarlo a validar con el IDS y posteriormente, si fuera un ataque, mandar órdenes para bloquear ese ataque. Esa es la ventaja de intentar una solución en el plano de datos como la que nosotros estamos buscando. Entonces, en ese sentido, nosotros en el SWISH P4 procesamos los flujos, extraemos las características, después las mandamos a un IDS externo y el IDS externo le notifica al controlador en el plano de control si el flujo enviado es ataque o es benigno. En el caso de que sea un ataque, entonces el controlador solo da la orden al SWISH en el plano de datos para que se mitigue ese atacante o esa IP de ese atacante. Y de esta manera, pues nosotros logramos crear una estrategia de identificación en el plano de datos que pudiera ser más escalable. Los modelos que entrenamos para llevar a cabo, pues ahora sí que elegir cuál era el que fuera mejor, entrenamos todos estos modelos, algunos de Machine Learning, otros de Deep Learning. Estuvimos probando diferentes modelos para ver cuáles resultaban mejor. Y los que resultaron mejor, que básicamente fue el Random Forest en Machine Learning y CNN en Deep Learning, estos dos modelos de IA los utilizamos para llevar a cabo simulaciones. Como ustedes pueden ver, las accuracies que obtuvimos en nuestra fase de testing, pues fueron altas, la mayoría por encima del 98%. También con las métricas de Recall y F1 Score salieron bastante bien, pero tuvimos un nivel de accuracy bastante aceptable. Esto, una vez elegidos los dos modelos que tuvieron mejores métricas o mejor evaluación después de la parte de entrenamiento, lo desplegamos en un experimental setup. Para ello, nosotros utilizamos Mininet con switches P4, BMB2, son los que utilizamos, y las herramientas de P4 Utils para modificar, por ejemplo, las tablas de ruteo dentro de los switches SDN. De igual forma, para la generación de tráfico benigno, procedimos con TCP Replay usando el mismo tráfico de los pickups. Y después, el tráfico de ataque, pues fue generado con la herramienta de Slow Lories. Y la topología que nosotros creamos, pues fue una topología también un poquito más elaborada que algunos trabajos previos que habíamos tenido, en donde incluimos al menos varios switches, dos switches P4 hacia el interior de una red corporativa, que simulamos en la parte superior, y en la parte inferior, pues había diversos dispositivos de, pues ahora sí que de cualquier red, que potencialmente pudieran ser ataques y pudieran estar mandando un ataque hacia los dispositivos en la parte alta, el H10 y el H11, que representarían una red corporativa. Entonces, nosotros, pues para este tipo de experimento, inyectamos tráfico desde los pickups, utilizando TCP Replay. Y por otro lado, el IDS contenía los dos modelos que salieron mejor, es decir, el modelo de Machine Learning y Deep Learning que nosotros habíamos seleccionado, que fue Random Forest y CNN. Y finalmente, en la parte de mitigación, una vez que los modelos identificaban un ataque, después de que tres flujos coincidieran como identificados como atacantes, se procedía a aplicar la estrategia de mitigación, para lo cual utilizamos P4 Utils para mandar el bloqueo de esa IP en el switch en el plano de datos. Entonces, si ustedes se fijan aquí en la imagen, podemos apreciar claramente que se identifican tres flujos como atacante. O sea, un mismo atacante es detectado tres veces y a la tercera vez se manda justo la orden de mitigación para que posteriormente esa IP quede bloqueada. Lo hacemos hasta las tres veces para prevenir un posible falso negativo o para evitar el bloquear tráfico que potencialmente pudiera ser benigno ante una identificación falsa por parte del IDS y del modelo entrenado. Entonces, una vez que ya se identificaron tres flujos como ataque, se procede a la mitigación. Y como ustedes pueden ver también ya en esta imagen, el atacante que antes estaba realizando cinco conexiones pasa de cinco a cero, en donde ya significa que ha sido completamente bloqueado. El tiempo de detección, como esperábamos al tiempo de aprendizaje del modelo y a que se contabilizaran los tres flujos de ataque, nos tomó aproximadamente 20 segundos y la mitigación solo tarda 0.3 segundos. Es decir, una vez que el IDS dice esto es un ataque, el plano de control recibe esa señal y en menos de 0.3 segundos ya está completamente bloqueado. Entonces, este trabajo en realidad, como comenté, es una continuación de todo un trabajo que hemos realizado previamente de identificar ataques de denegación de servicio distribuido en el plano de control y pues finalmente logramos hacerlo en el plano de datos. Nuestro siguiente objetivo va a ser tratar de programar un árbol de decisión, un random forest, directamente en el plano de datos para no tener que depender de un IDS externo, como todavía lo hicimos en esta simulación. Es un trabajo retador y hasta donde nosotros sabemos no ha sido implementado aún previamente. Es decir, el tratar de implementar un modelo de IA dentro del mismo switch con P4. Este trabajo ha sido sometido a una revista Q1 del CIEBER y está en proceso de revisión en la revista Computer Networks. Entonces, estamos esperando aprobación del mismo. El segundo trabajo que les quisiera presentar es un trabajo de detección de humanidad de BGP por análisis estadístico. En este trabajo, bueno, el primer trabajo que acabo de presentar tiene una subvención de Frida. Ha sido soportado por Frida toda esta investigación. Y este trabajo que ahora voy a presentar, tenemos el apoyo del ACNIC, también financiero, así como de Carlos, que nos ha estado apoyando mucho en darnos sus opiniones y consejos sobre cómo llevar a cabo mejor esta investigación. Carlos Martínez, que forma parte del ACNIC, y asimismo, una estudiante y dos investigadores del TEC de Monterrey. Entonces, básicamente, lo que nosotros queremos es tratar de detectar anomalías en BGP, que como todos sabemos, es el Border Gateway Protocol que regula el tráfico o el intercambio de tráfico entre sistemas autónomos en Internet. Para nosotros hacer esto, partimos de los datos que se encuentran en el RIP Network Coordination Center. Básicamente, nos basamos en el RCC4 del que está desplegado en Ginebra, Suiza. De ahí, de ese router, extrajimos toda la información de BGP para poder hacer el análisis. Básicamente, nosotros consideramos en este trabajo detectar anomalías no solo relacionadas con ataques, sino incluso anomalías que pudieran ser de otra índole. Entre las que consideramos fueron tres de ataques, como fue Corred, Slammer y NIMDA, todos gusanos que saturaron Internet hace un par de décadas. y después tomamos generación de anomalías de BGP por otro tipo de eventos, como puede ser el Misconfiguration de TMET y el Moscú Blackout que también fue muy conocido. Es decir, un apagón que generó que varias rutas de BGP generaran bastantes anomalías o varios routers relacionados con ello. Ahora, ¿cuál fue la estrategia que nosotros seguimos? Pues consideramos las actualizaciones de BGP y en particular escogimos tres características que nosotros consideramos que eran bastante relevantes como para poder detectar una anomalía o no, que básicamente eran los announcements, los withdrawals, los registros y consideramos periodos de análisis de al menos tres minutos para llevar a cabo la siguiente estrategia que nosotros llamamos Median Absolute Deviation que básicamente consiste en detectar anomalías o sobreposición de los announcements and withdrawals de forma inusual por un periodo de tiempo determinado y que se mantengan fijas por ese periodo. Más específicamente lo que sacamos pues es básicamente la mediana de la desviación de cada elemento del dataset con respecto a la mediana de todo el dataset y una vez que tenemos eso lo multiplicamos por un factor que en este trabajo escogimos el factor de tres normalmente porque tres es lo que se considera como tres desviaciones estándar incluye el 99% de la población y de esta forma podríamos incluir cualquier dato atípico dentro de ese threshold. Si además de digamos esto se mantenía por un periodo de tiempo de al menos seis minutos entonces ya nosotros podemos detectar una anomalía en el tráfico de BGP y básicamente esto fue lo que estuvimos la estrategia que estuvimos siguiendo para hacer este análisis y como les decía pues estuvimos considerando estos cinco eventos tres gusanos que fueron tres ataques anomalías generadas en BGP por misconfiguración como fue TMNET y un apagón como fue el caso del Moscú Blackout nosotros tenemos obviamente fechas y ocurrencias exactas de todos estos eventos que obviamente los descargamos también de internet y de otros trabajos relacionados que estuvimos analizando y finalmente pues nuestros resultados fueron bastante satisfactorios como ustedes pueden ver la parte que está en verde en la gráfica fue la ocurrencia del evento después lo que está en azul son los announcements lo que está en rojo son los withdrawals y finalmente lo que está como en color rosa aunque creo que se ve un poquito cafecito es el overlapping entre los dos entonces si ustedes se fijan la técnica que implementamos nos permite pues evidentemente identificar las anomalías que sucedieron dentro de la ocurrencia entonces este fue el comportamiento de pues del misconfiguration que se dio en Malasia en Telecom Malasia y como ustedes pueden ver pues prácticamente coincide con la ocurrencia del evento en el caso de Slammer nosotros detectamos la parte más álgida del ataque que es toda la parte de la izquierda en donde pueden ver ustedes que el incremento de announcements and withdrawals de BGP se incrementó sustancialmente y al final cuando ya empieza a decrecer dentro de lo que se consideró como ocurrencia ya nuestra técnica no lo detecta porque la diferencia con respecto a la mediana ya no era tan significativa y podía ser considerada como un pues un valor atípico pero todavía dentro de los parámetros de BGP lo mismo sucede con NIMDA que nos permitió pues detectar una buena parte del ataque aplicando esta técnica y mejor aún incluso en el Moscú Blackout en donde también ahí pues vemos que prácticamente la detección de nuestra técnica coincidió en absoluto con la ocurrencia y lo mismo sucede con ComRed de hecho pues prácticamente solo en uno de los ataques es donde tuvo una curación un poquito más malo pero en todas las demás como pueden ver también en esta pues prácticamente la técnica nos permite detectar una anomalía pues prácticamente dentro de todo el tráfico que sucedió dentro de la ocurrencia el objetivo que nosotros buscamos con esta técnica es que pueda ser usada en combinación con modelos de IA de hecho es el siguiente paso que vamos a seguir como un trabajo futuro en este trabajo en donde nosotros podamos aplicar esta técnica que llamamos MAT y combinarla con el accuracy que pudiera generar un modelo de inteligencia artificial y de esta forma como por votación tratar de incrementar el accuracy o la certeza cuando nosotros podamos predecir o no una anomalía dentro del tráfico de BGP entonces esta tabla pues resume básicamente los resultados que obtuvimos para cada uno de los eventos como ustedes pueden ver para el tema de misconfiguración tuvimos accuracy sobre el 95% lo mismo que para el gusano Codred y el Moscú Blackout los más bajos fueron los gusanos de Slammer y Nimda y también lo hemos probado con WannaCry que también tuvo más o menos unos resultados parecidos a los que tenían Nimda y Slammer sin embargo en el caso de WannaCry pues tuvo una particularidad que a diferencia de estos ataques del pasado que generaron mucho tráfico porque pues normalmente por ejemplo Código Rojo lanzaba un ataque de denegación de servicio contra la Casa Blanca entonces continuó generando mucho tráfico mientras que WannaCry al ser un Razonware después de que se propagaba como gusano cifraba la máquina que estaba siendo atacada y obviamente la inhabilitaba de generar más tráfico entonces como mencionaba pues esta estrategia nosotros la queremos combinar con una técnica de IA pues para que podamos pues mejorar los acuracys de los modelos de inteligencia artificial que hoy en día se están utilizando mucho pues para predecir ataques o anomalías dentro del tráfico de la red y MAD al ser usada sola como la tenemos hasta ahora pues puede ser usada para detectar ataques de día cero que normalmente los modelos de IA pues no van a ser capaces de predecir también pueden ayudar a mejorar la detección de anomalías en combinación con IA como lo he comentado o bien para etiquetar tráfico que posteriormente pudiera ayudar a entrenar modelos de IA y pues poder mejorar su precisión entonces pues bueno pues muchas gracias en general es todo lo que les quería presentar este último trabajo que le llamamos Median Absolute Deviation for BGP Anomaly Detection ha sido ya publicado en la revista Future Internet y ahí lo tienen disponible si quieren leer todo el trabajo este trabajo ya está publicado no está sometido y es una revista de libre acceso con lo cual lo tienen completamente libre para poder analizar todo el trabajo muchas gracias y si alguien tiene alguna pregunta Muchas gracias Arturo Preguntas Bueno, yo tengo una pregunta del tema del BGP que me dio curiosidad cómo se producen updates y withdrawals del BGP ante un ataque de un gusano por ejemplo en el caso de Cold Red cómo eso ese gusano produjo variaciones en el BGP updates y withdrawals no entendí bien cómo puede pasar eso digamos el error de configuración sí pero no sé cómo puede ser consecuencia de un gusano ese movimiento de BGP Sí, bueno es un análisis difícil de realizar porque nosotros básicamente lo que hicimos fue extraer los datos de diferentes routers que había pues ahora sí que disponibles donde estaban los datos entonces el incremento del tráfico de digamos que se generó por esos gusanos y por el ataque que estaban realizando incrementó el que varios o sea una parte de la red de alguna forma quedara inhabilitada por saturación y esa parte de la red o ciertas rutas por decirlo así que en un momento dado quedaban inhabilitadas por el ataque hacía que BGP pues las diera como muertas y de alguna forma se actualizaran otras rutas y empezaran ellos a intercambiar los anuncios de de withdrawals y de announcement y de esta forma alteraba el comportamiento normal de BGP de hecho durante la ocurrencia pues en las gráficas por ejemplo que ahorita les mostraba pueden ver cómo se incrementa el número de announcements and withdrawals mientras está sucediendo el ataque entonces pues la explicación que yo encuentro pues básicamente es por eso por el nivel de saturación tan grande que se generaba pues se equivalía como si tumbaran una parte de una red y eso alteraba pues el comportamiento de BGP porque daba por supuesto que algunas rutas pues habían habían sido caídas perfecto quedó claro bueno si no hay más preguntas un aplauso para el presentador Arturo muchas gracias